Fue aplazado para el martes de esta semana el conocimiento de medidas de cohesión contra el raso de la Policía Nacional acusado de matar a su pareja sentimental. Félix Ramón de Jesús está siendo acusado de ultimar a Nayelin Stephanie de Medina en un hecho ocurrido en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad el pasado lunes 22 del mes en curso. Nosotros solicitamos el aplazamiento a los fines de constituirnos legalmente en contra de ese imputado que asesinó a esa joven madre con dos niños, uno de tres años y uno de cinco. Delante de ellos es un hecho más que grave donde esa pobre y feliz pierde la vida. Una víctima más de la violencia intrafamiliar que no sabemos hasta dónde tú vas a llegar pero lamentablemente ese ciudadano le pone una almohada en el pecho y le dispara, quemó ropa. Es un hecho sumamente grave, se pierde una vida humana y nada, nosotros vamos a estar preparados para hacer todo lo posible para que ese ciudadano sea condenado a 30 años ya que hay dos niños que han sufrido trauma por haber presenciado la muerte de esa madre joven ante todo con apenas 25 años de edad. El abogado de la familia de la UCCISA espera que la pena máxima sea aplicada. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.